Esta pantalla gigante podría ser la de una sala de proyección, pero no, es el nuevo plató de Aragón TV. En sus más de 300 metros les contamos la actualidad cada día, en este el informativo más visto de España. Aquí se ha presentado la nueva programación de la cadena con una apuesta por la actualidad. Redoblamos la apuesta en la tarde por Conexión Aragón, que ha sido el gran acierto de la temporada. Luego también tenemos otro estreno que nos lleva a los bosques de Aragón, nos cuenta cómo son nuestros bosques, qué secretos ocultan, tanto desde el punto de vista micológico como desde el punto de vista de las historias, de las leyendas. Será el programa El Bosque Encantado. Exploraremos también lugares deshabitados en los que el tiempo se paró, como Belchite, Viejo o Las Azucareras. Si quieren conocer su historia, su espacio es Urbex. Y nos vamos a encontrar muchísima nostalgia y sobre todo muchas historias. Y vamos a inaugurar con una visita a Teruel, a una casa, un auspicio, viejo auspicio, que lleva más de 20 años cerrado. Y todo esto con una gran apuesta por la calidad y contando con la última tecnología. Hemos estrenado los nuevos controles de realización en HD y estrenamos también nuestro plato de informativos, un plato y unos informativos que, como siempre decimos, merecen la mejor de las imágenes. Otros programas se consolidan como El Campo es Nuestro, Basura o Tesoro, el concurso Atrápame si Puedes o la cita diaria con los fogones de la pera limonera. Los amantes del deporte podrán seguir a los equipos aragoneses en las retransmisiones deportivas con especial atención al baloncesto.